Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes de séptimo arte, bienvenidos a la Cuba del Cinefilo. Bueno amigos, ha llegado una semana cargada de trailer, que está al caer el de Screen 6, que hace un ratito la cuenta oficial ha puesto un emoticono del metro de Nueva York. Y luego Paramount Pictures lo ha retuiteado. Está llegando amigos, está llegando y puede que salga en cualquier momento. Se espera para esta semana, pero dicen que es inminente para hoy. Y bueno amigos, dentro de un ratito tenemos el trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse. Spider-Man, un nuevo universo, fue una película que me voló la cabeza a mí y a muchos fans de nuestro querido amigo y vecino Spider-Man. Con Miles Morales, con muchísimos personajes, unos dibujos exquisitos y una manera de romper la cuarta pared. Que hizo que la película de Spider-Man No Way Home tuviera finalmente lo que muchos fans pedíamos, un multiverso. Y en esta secuela se va a explorar eso mucho más a fondo. A ver qué tal está el trailer, me encanta la primera película como ya digo y espero lo mejor de esta segunda, junto a la tercera que también está confirmada. Estoy seguro que nos va a volver a explotar la cabeza. Dentro de un ratito, vídeo reaccionamos. Bueno, pues ya tenemos el trailer aquí, lo vamos a ver en castellano, dura 2 minutos y 26 segundos y lo vemos ya. Ya comenzamos con los glitch. Puedo oír tu silencio, mamá. Yo espero no haberte partido el rollo. Nadie de mi edad dice así esa frase. Es que es... es difícil ver que mi hombrecito ya no siempre es mi pequeñín. Ya. Durante años he estado cuidando de ese pequeñín. Haciendo que se sintiera querido. Que se sintiera en casa, allá donde quisiera estar. Y él quiere salir al mundo y hacer grandes cosas. No está mal, chico. Y lo que más me preocupa... Te quiero, Miles. Es que ellos no cuidarán de ti como nosotros. ¡Miles! ¿Nos vamos de aquí? Allá donde vayas ahora, tienes que prometerme que cuidarás de ese pequeñín por mí. ¡Oh! ¡Oh! Tío, esto es una puta locura ya, de verdad. Y... ¡Oh! Dejen de sentirse querido. Y... Nunca deje que nadie... Le diga que ese no es su lugar. Prométemelo Miles Te lo prometo Pero que guapo Tío Que locura tío Se supone que nosotros somos los buenos Los ojos Puta pasada Pues muy guapo el tráiler la verdad La animación sigue siendo Increíble Madre mía Cuantos Spiderman Nos van a follar la cabeza Tío en serio Van a por todas Y será una secuela a la altura de la primera Sin duda alguna Muy emocionante la primera escena del tráiler Muy emocionante Y con un gran significado Parece un Tío Ben En toda regla Promete promete Ahí estaremos para disfrutarla En fin amigos Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Que es Y espero y deseo que sea Screen 6 Peace Gracias.